El Ayuntamiento de Marbella destinará 100.000 euros del Plan de Asistencia Económica a municipios de la Diputación de Málaga a la Asociación Concordia Asistida para que el colectivo pueda garantizar la continuidad del servicio que presta en la actualidad a 160 usuarios de la Costa del Sol, una ayuda que se llevará para su aprobación al Pleno Ordinario del mes de enero. Así lo ha anunciado la alcaldesa Ángeles Muñoz, quien ha visitado el Centro de Día de San Pedro, acompañada del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y del concejal de Hacienda, Manuel Osorio, donde han sido recibidos por la presidenta María Luisa de Prusia y otros miembros de la asociación, que nació en el año 1994 para atender a la demanda de un grupo de afectados por el VIH que requerían atención y servicios personalizados. En primer lugar yo quiero agradecer a María Luisa, a Teresa, a todos los que conforman este magnífico equipo de Concordia Anticida que nos reciban su casa, porque la verdad es que para nosotros estas instalaciones suponen un esfuerzo desde hace muchísimos años, saben que esta asociación va a cumplir 25 años, y por lo tanto el reconocimiento que tanto en este caso Manolo, Isabel, Manolo como responsable de San Pedro, y persona que lleva la concejalía de Hacienda, Isabel, en asuntos sociales. Por supuesto también agradecer la presencia de nuestro presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Bueno, pues todos le agradecemos mucho la labor que en estos 25 años ha hecho Concordia. Yo creo que hay que reconocer y hay que destacar ese trabajo que hace muchos años, hace 25 años, tuvo el tener un muro de contención a una enfermedad muy desconocida, como era el SIDA, una enfermedad que saben ustedes que suponía una sentencia clara de que no se recuperaba, y que por lo tanto tuvo en aquellas personas que de manera absolutamente voluntaria, como ellas han estado haciendo durante todos estos años, una valentía ante toda la sociedad, que nos hizo que durante estos 25 años el SIDA haya sido una enfermedad que haya pasado de ser un diagnóstico mortal, a ser una enfermedad crónica que se trata y que por lo tanto tiene un diagnóstico y tiene unas medidas de prevención similares a otras enfermedades graves también, como no puede ser de otra manera, porque lo sigue siendo, pero creo que esa normalización en torno a lo que es la enfermedad, mucho tiene que ver con esa labor callada de los muchos voluntarios, y en este caso nuestro orgullo, hacia Concordia Antisida. Es verdad que en estos 25 años ellas nos decían que han hecho un trabajo excepcional, prácticamente 40.000 charlas dirigidas fundamentalmente a adolescentes, muchísimas pruebas diagnósticas, mucho tratamiento y sobre todo mucha atención tanto para los enfermos como para sus familiares. Pero no podemos olvidar, y por eso estamos hoy aquí, que el SIDA sigue siendo una enfermedad grave, una enfermedad que sigue incrementándose y que por lo tanto no se puede olvidar que este tipo de asociaciones y con este tipo de instalaciones tienen que seguir contando con el apoyo de todos nosotros. Dentro del ámbito privado ellas lo hacen con el voluntariado magnífico que tienen, pero también la responsabilidad como administraciones. No hubiera gustado que efectivamente el resto de las administraciones, tanto el ámbito social como el ámbito sanitario, en este caso además los que tienen la competencia del 100%, que es la Junta de Andalucía, hubieran tenido entre sus prioridades el otorgar subvenciones a asociaciones que están haciendo tan magnífico trabajo como es Concordia. Pero es verdad que en nuestra localidad el apoyo le ha venido fundamentalmente de lo que ellos han sacado en todas y cada una de sus actividades privadas, fundamentalmente sus galas y aquellos patrocinadores que han colaborado con Concordia y también por parte del ayuntamiento. Pero desgraciadamente, teniendo en cuenta el coste que supone todas las pruebas diagnósticas que ellos son los que además los fragan y por lo tanto las compran, como el tratamiento por parte de los asistentes sociales, como por parte también de los psicólogos, en fin, y de todo el magnífico personal de enfermería que tienen, pues supone un gasto muy importante. Y si no hiciéramos hoy lo que vamos a hacer, que es, bueno, y ahora yo le doy las gracias tanto, ya le digo, como Manolo y por supuesto al presidente de la Diputación, que es destinar una partida presupuestaria de manera extraordinaria de 100.000 euros para que se puedan seguir prestando estos servicios prácticamente a toda la Costa del Sol, porque atienden a toda la Costa del Sol, pues desgraciadamente y después de 25 años Concordia Anticida tendría que cerrar sus puertas. O sea, desde aquí nuestro reconocimiento, yo creo que hay que valorar muchísimo ese esfuerzo y ese trabajo, por lo tanto creo que en este caso, y lo estuvimos viendo tanto Manolo Osorio como yo, dentro de esos fondos incondicionados que la propia Diputación en el mes de diciembre mandó al Ayuntamiento de Marbella, nosotros hicimos una estimación de cuánto podría suponer para seguir prestando este servicio. O sea, se estimó que al menos tendría que ser 100.000 euros y por lo tanto van a ser 100.000 euros que llevaremos a este pleno de enero para hacer frente al trabajo, magnífico trabajo que está haciendo Concordia Anticida. Yo desde aquí, ahora le doy la palabra tanto a Manolo como por supuesto al presidente de la Diputación y en última instancia que cierre nuestra presidenta de Concordia, simplemente decir que para Marbella ha sido un gran honor y lo es el tener esta organización entre nosotros, que el esfuerzo presupuestario que se ha hecho en otras ocasiones con otras entidades, como puede ser Banco Sol, como ha podido ser la ayuda que se le ha prestado a la construcción del centro de Aspandén o la ayuda que se le ha prestado a la construcción del centro de Alzheimer, en fin, otras muchas asociaciones que saben ustedes que tienen un apoyo de manera clara y puntual para poder hacer frente en algún momento y que no desaparezca ese trabajo, ahora hacía falta hacerlo en Concordia Anticida y por lo tanto nos sentimos muy satisfechos de poder hacerlo desde el ámbito municipal, contando en este caso con lo que son fondos de diputación. O sea, habrá, por lo tanto, una incorporación de estos fondos al presupuesto del 2019 y con ello tendremos garantizado que en este año Concordia Anticida pueda seguir prestando ese servicio buenísimo que hace ante la sociedad. Primero, gracias, con darle la gracia en este caso a todo el equipo de Concordia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muy poco más que añadir, ¿no?, en cuanto a lo que ha estado diciendo nuestra alcaldesa. Desde aquí, en este caso, desde mi área, bueno, pues tuvimos muy claro en el momento en que tuvimos, conocimos por parte del equipo las necesidades que tenían a nivel, bueno, a nivel financiero, que era imposible prácticamente la continuación del servicio debido, bueno, pues a toda esa falta que ya ha descrito perfectamente en este caso Ángeles, y tuvimos muy claro, estuvimos sentados hablando, viendo las posibilidades y bueno, al final, bueno, fue ese acuerdo de esos fondos que provienen, en este caso de diputación, los que se decidió, bueno, pues darle respuesta a las necesidades de ellos. Creo que ha quedado plasmado también, que siempre ha sido por parte de, dentro de las posibilidades, por parte en este caso de la tenencia, que es la que nos corresponde, ya que está situado, este centro de asistencia está situado aquí en San Pedro Alcántara, pues bueno, el querer incrementarlo como de hecho se ha incrementado, de una forma, bueno, quizás a lo mejor no de la forma que necesitan, pero que bueno, a futuro, ¿no? A futuro ya iremos hablando, iremos viendo cuáles son las necesidades y si en este caso, bueno, pues hay posibilidades todavía de seguir incrementando esa ayuda por parte de la tenencia y por parte, evidentemente, del Ayuntamiento de Marbella, ahí estaremos. Yo creo que sí, y este empujón en este caso, que proviene por parte de Diputación, es primordial para poder seguir nosotros después, bueno, pues cogiendo ese testigo. Desde aquí agradecerle la labor a ellos y que bueno, pues como bien ha dicho en este caso la señora alcaldesa Ángeles Muñoz, pues estaremos aquí para contar con, que contéis con nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que ya lo ha dicho todo la alcaldesa y el confesante, tanto Ángeles como Manolo, para mí es una alegría como presidente de la Diputación poder estar esta mañana aquí en la sede de la Asociación Concordia Anticida. María Luisa, a todas vosotras, gracias por recibirnos. Y bueno, la Diputación está al servicio de los ayuntamientos y de las personas, ¿no? Y nosotros recibimos una llamada hace un poco tiempo de la alcaldesa, donde nos contó la problemática que había en la asociación y por tanto de la situación económica complicada que había, ¿no? Por tanto, yo hoy quiero hacer un llamamiento a las empresas de la Costa del Sol, de Marbella, que conozcan la labor que hacéis vosotras aquí, porque sería muy de agradecer cualquier tipo de ayuda económica para mantener la labor que hacéis. Y bueno, en cualquier caso, la alcaldesa nos comentó que podía ir a cerrar, que podía ir a cerrar y por tanto la Diputación Provincial activa una ayuda de 100.000 euros extraordinaria para que podamos funcionar, podáis funcionar durante todo el tiempo que sea necesario, como planteó la alcaldesa dentro de nuestro plan de fondos incondicionados. Hacéis una labor esencial y por tanto yo creo que las administraciones, digo administraciones en general, todas, desde las locales, como nosotros estamos aquí, pero también las autonómicas y el Gobierno de España tienen que poner en valor lo que hacéis. Aquí no solo atienden a la labor que hacéis, no solo se deslimita a la ciudad de Marbella, sino que recorre toda la Costa del Sol occidental, por tanto desde Manilva hasta Mijas incluido, y por tanto es una labor esencial, que si no la hicierais vosotros no sé qué la iba a hacer. Por tanto la administración y las empresas dentro de sus programas de responsabilidad social corporativa deben tener en cuenta este tipo de colectivos. Atendéis a más de 150 personas al año, me consta que es así, y en todos los municipios del litoral. Por tanto hacéis una labor esencial de prevención, de cuidado y de tratos a las personas con esta enfermedad, que como bien ha dicho la alcaldesa, no hay que relajarse, porque es una enfermedad que en su momento fue una enfermedad mortal, el SIDA, y que hoy no es mortal. Evidentemente se ha cronificado, se puede cronificar la enfermedad, pero eso no significa que haya desaparecido, y por tanto no hay que relajarse. Nosotros desde la Diputación Provincial estamos encantados de que nos hayáis invitado esta mañana aquí, pero sobre todo estamos encantados de poder ayudar a que sigáis haciendo esta labor tan importante. Muchísimas gracias por esta visita, María Ángeles, y todos los tan importantes para nosotros, porque es la primera vez de verdad que tenemos una gran ayuda desde los sitios oficiales, y que es tan necesario, con los 100 mil euros, creo, en los próximos seis meses o algo podemos sobrevivir, y después debemos pedir de nuevo ayuda, porque aquí, como ya habéis escuchado, trabajamos mucho, queremos seguir adelante, porque hay la necesidad, porque si nosotros, como tú has dicho, no estamos, entonces nadie ayuda a este grupo de personas. Así que estoy muy, muy, muy agradecida que estéis aquí, que habéis venido, y también a la prensa, como ya he dicho, que nunca he visto tanta prensa aquí. Gracias a todos, muchas gracias.